El milagro de un nuevo ser merece una celebración especial, por eso desde Portento Baby Shower Andrea Vides de Benavides te propone una fiesta original, única y súper emocionante. Bueno y estoy con Andrea Benavides, ¿cómo estás Andro? Hola, ¿cómo estás Marisa? Muy bien, muy contenta de estar en tu programa. Bueno y yo feliz de tenerte para hablar nada más y nada menos que de este Baby Shower que hoy está como reinaugurando aquí en nuestra ciudad, contanos un poquito cómo nace esto y en dónde. Así es, bueno vamos a empezar a darle la bienvenida a Río Cuarto que venimos con Portento Baby Shower que nosotros nos dedicamos a la organización del evento del agasajo a la embarazada, a la futura mamá donde uno le ayuda a preparar el ajuar y también con sus amigas y familiares donde vos podés hacer, por ejemplo, un Baby Shower sorpresa. Pero te digo de dónde nace todo esto, viene la costumbre de Norteamérica, como siempre viene desde allá y se lo implementó mucho en México, de donde yo empecé. Tenías la suerte de estar cerquita, entonces... Exactamente, entonces lo empezamos a incorporar allá por Tento Baby Shower en México específicamente en las partes turísticas, o sea, Puerto Vallarta, Acapulco es donde nosotros estuvimos trabajando y luego nos vinimos, bueno, por Dios sabe las cosas que hace el destino, vinimos a la Argentina estuvimos un tiempo en Tucumán, donde yo tengo una socia que quedó ahí y yo hace poco tiempo, hace un año que estoy viviendo en Río Cuarto, entonces empezamos a poner Portento Baby Shower aquí. O sea que Portento Baby Shower ya tiene una larga trayectoria en lo que es organización de eventos temáticos, como en este caso, que por lo general, como decías, es sorpresa. ¿Quién lo organiza? Bueno, por lo general, todas las embarazadas, es como que en el momento de estar embarazada, todo le llama la atención. Entonces, es muy bueno que una amiga o una mamá, la mamá de la embarazada, una hermana, una prima, cualquier persona, inclusive los esposos, ¿eh? Inclusive los esposos. Me tocó en ocasiones que los mismos esposos pedían y decían, ¿por qué no hacemos un Baby Shower para mi señora? Entonces se hace sorpresa. Por supuesto que ellos no tienen ni idea. O sea, hay varones que sí, ¿no? Entonces, podés organizarlos y haces un Baby Shower. En este momento, acá en Río Cuarto, yo lo voy a implementar y lo implementamos como una tarde de té. ¿Sí? Entonces te juntas con todas tus amigas, con toda tu familia y podés hacer una tarde de té donde compartís ricas cosas, vivencias, porque seguramente va a haber alguien que fue mamá en ese momento, y también con juegos alusivos a la maternidad. Hay detalles especiales que se tienen muy en cuenta y que por tanto Baby Shower, por supuesto, no los descarta, que es primero el tema de los regalos, que es muy importante porque es como la despedida de soltera, en donde te armas de cosas que normalmente en el momento del nacimiento no te hacen. Así es. Por eso nosotros tenemos una lista de regalos, que es como vos decías en las despedidas, por ejemplo, cuando te vas a casar vas a la casa de alguna, qué sé yo, de una inmueblería, lo que fuera, y vos tenés una lista de regalos. Bueno, en este caso va a pasar lo mismo, lo que tiene que ver con la vestimenta del bebé y no tan solo lo que necesita el bebé. Esto es muy importante que quiero destacar, es para mimar específicamente en este momento a la mamá. Entonces, si nosotros queremos, sabemos que las mamás están sufriendo porque tienen los pies hinchados, siempre dicen ellas que se sienten feas en ese momento, cuando nada que ver es lo contrario, están preciosas, bueno, nosotros tenemos que mimarlas. Qué mejor que un spa, que unos masajes, que, ¿me entiendes? Entonces vamos haciendo un plus en ese baby shower, donde tiene cosas específicas, como por ejemplo, una torta de pañales, ¿sí? Vos lo armás a una torta, no la comemos a esa, la regalamos, y tiene un premio, ¿sí? Un premio, pero para la mamá. Qué bueno. Eso es lo bueno. Y de ahí, juegos alusivos, donde vos te vas a reír y vas a pasar un momento muy inolvidable, tanto para las personas que están, como para la mamá. Bueno, me encanta la propuesta. En principio, agradecerte por sumarte a nuestro programa. Y bueno, ¿dónde está Portento y cómo pueden hacer para localizarte las personas que hoy te están viendo y quieren contratarte? Bueno, muchas gracias a vos. Y Portento Baby Shower está en Godard 770 y los números de teléfono son 156-00-8195. Y me podés encontrar también en Facebook buscando Portento Baby Shower. Y en la página web de Portento Baby Shower. .himdo, con jimd, punto com. Que también ahí yo estuve incursionando y estuve viendo fotos que me parecieron bárbaras. Así que, aunque no esté embarazada, cuando tengas la oportunidad, nosotros nos haremos presente con nuestro programa también para mostrar un poco más de esta empresa que hoy está abriendo sus puertas aquí en Río Cuarto. Muchas gracias y muchos éxitos. Por supuesto, y van a ser bienvenidos. Muchas gracias.